Con el fin de buscar un apoyo para el Partido Republicano Social Cristiano, el expresidente de la República, el doctor Rafael Ángel Calderón, realizó una visita al Cantón Generaleño y se unió con la dirigencia en San Pedro, donde le tenían un agasajo. El líder afirma que ya tienen al candidato presidencial, al doctor Rodolfo Hernández, a quien considera como un hombre serio y lleno de valores. De ahí que saliera en su defensa cuando Hernández renunció a la candidatura por el Partido Unidad Social Cristiana. Aquí hay que entender que en la unidad un grupo de personas se apoderaron de ese partido, chantajearon prácticamente al doctor. El doctor nos iba a prestar a una serie de actos indebidos y prácticamente lo obligaron a salir como me obligaron a salir a mí. Y por eso volvimos a nuestra bandera original y a nuestro partido original para levantar precisamente lo que hemos defendido por toda una vida. El expresidente dijo que el doctor Hernández es un hombre comprometido con diferentes causas. El doctor está totalmente comprometido. También en SNS le consultamos opinión con respecto a la reunión que tuvieron los dos expresidentes de la República del Partido de Liberación Nacional, Oscar Ares y José María Figueres. Y eso fue lo que nos indicó. Ellos obviamente están enfrascados en su problema de ver quién va a ser el candidato, de ver qué camino van a tomar para escoger a quién los va a representar. Ya nosotros escogimos, ya nosotros tenemos resuelto nuestro problema, ya nosotros vamos con el doctor. Allá ellos ahora, porque obviamente yo no decido lo que tenga que ver de aquel lado. ¿Qué viene ahora? Bueno, viene la organización a nivel de todos los cantones, a nivel de todos los distritos del país, para irnos preparando para la gran pelea contra Liberación Nacional en febrero del 2018. Mi impresión personal es que vamos a ir los dos a una segunda ronda y que bueno, ahí vamos a ganarle a Liberación Nacional por séptima vez en la historia. Hemos sido los calderonistas los que hemos logrado el triunfo frente a Liberación Nacional en seis ocasiones anteriores. Ahora será la séptima. El exmandatario indicó que darán a lucha en las próximas elecciones presidenciales.